Esta docena de piernas de pollo la vamos a preparar con un método que está muy de moda en internet ya lo he visto en varios lugares y traigo la curiosidad de hacerlo la receta de las piernas ya la he hecho, bastantes veces quedan muy buenas lo único que le estoy, con lo que si estoy improvisando ahorita bueno más que improvisando, aprendiendo aquí haciendo el video es para darles la presentación esta de paletas, que le llaman lollipop de piernas de pollo básicamente aquí ya viste más o menos lo que hice, la neta es que en la primera pierna si me tardé como 5 o 6 minutos, pero le vas agarrando la onda y va empezando a ser cada vez más fácil conforme vas avanzando con el proceso te voy platicando más o menos como fue que terminé quedando ya satisfecho con el corte esto que estás viendo aquí después de hacer el corte, queda un hueso super filoso en la parte interior del muslo con el que hay que tener un chorro cuidado porque si no te ponen las pilas y pica como aguja pues aquí como ves lo corté con una tijera y la pieza ya queda así presentable ¿qué es lo que se hace con el cuchillo? haces un corte a la altura de como 2 centímetros después de la unión de la pierna como puedes ver ahí lo que haces es meter el cuchillo por abajo de la piel hacer el corte, empujar la piel hacia abajo y quedarte con la pura piernita yo le corté a este un poquito el exceso de piel que traían me fijé que quedara el hueso lo suficientemente pelón para que se dore bien y así nos quedan, son 12, ahí puedes ver todo el movimiento de como quedan ya acomodadas y por qué les dicen lollipops o paletas lo siguiente aquí es una preparación ya normal que se puede hacer con o sin la paramalla esta de las paletas que es secar con una servilleta de papel los muslos para que se doren bien después de esto le estamos poniendo una sola cucharada de sal y esto que estás viendo así como 2 pizcas de bicarbonato de sodio esto es para resecar un poco el pollo por fuera y que se dore mejor con la horneada y que no te quede la piernita aguada lo siguiente es dejarlo sazonar un ratito en la sal y el bicarbonato para que se deshidrate un poco el pollo y aquí vas viendo incluso puedes ver aquí ya que la piel como que medio se encogió un poquito es bien importante para la preparación de esta receta en el horno que pongas las piernas en algún lugar alto para que le siente aire por abajo aquí puedes ver que estoy usando una charola las estoy acomodando separadas que no se estén tocando una con la otra eso es importante y pues ya tal cual es todo nada más la sal que le puse la verdad es que es muy poca y no va a darle el sazón por completo a los pollos pero ahorita vas a ver con que los vamos a sazonar así que así se van al horno la primer media hora de cocción en el horno los vas a meter a 120 grados centígrados no se van a dorar nada más se van a cocer poquito y ahora vamos a preparar el sazón es una salsa de ajo y aceite como puedes ver estoy usando aceite de aguacate más o menos un cuarto de taza y ya que está súper hirviendo el aceite que está bien caliente le echo dos cucharadas de ajo del que ya viene picado así estoy usando ahorita yo pero pues si lo vas a picar tú sería más o menos una cabeza ya así como está caliente también apago el fuego lo dejo que se termine de dorar le pongo dos cucharadas de chile quebrado y una cucharada de paprika no queda tan picante queda enchilosita nada más no queda tan bravo y una cucharada de sal que es con lo que vas a complementar la otra cucharada de sal que le pusiste a las piernas para que se secaran poquito esto ya nomás lo paso a un trastecito el ajo queda dorado y le ponemos si gustan al que le guste a mi me encanta un poco de ajonjolí en este caso negro así salen las piernas después de la primera hora obviamente no están apetecibles no te dan ganas de comértela pero ya están un poquito cocidas y ya están en la forma que van a quedar que es lo que sigue volverlas a meter al horno hasta que queden con ese doradito aquí las puedes ver a un lado las metí 45 minutos más a 180 grados centígrados así quedan ya doradas queda el hueso pelón la carne se hace bolita en la parte superior de la pierna y pues se le da la forma de paleta estas las estoy remojando un poco en el puro aceite para que vayan agarrando un poquito de sabor aquí yo lo que voy a hacer es acomodarlas en un plato en este caso estoy remojando en aceite 6 las otras 6 las voy a dejar limpias con la pura sal que traen y yo opinión muy personal no me gusta comérmela si no le pongo una buena cucharada del ajo que está frito y que está ya doradito y que la verdad queda muy bueno este con el pollo y sabe bastante 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 sabroso este así como lo estás viendo aquí así es como yo recomiendo que te la comas con un buen una buena cantidad de chile y pues bueno eso es todo la receta la puedes hacer así como paletita o con los muslos normales y sabe igual de bueno saludos